¿Cuáles son los eventos bélicos? A causa de una helada que hubo ayer en las capitales, que hizo que todos sus sembradíos se quemaran y hubo varios años seguidos en que no hubo suficiente cosecha. Eso llevó a los reinos a una crisis. Muchos empezaron a abandonar las ciudades, incluso el gobierno mismo empezó a dar permiso de que la gente fuera a poblar otras tierras. Es lo que se relata para poder sostenerse. Incluso se llegaron hasta vender gente a cambio de maíz con la región del Totonacapan, que es toda la parte del centro de Veracruz, donde no había pasado ese fenómeno. Bueno, ahí sí seguían siendo fértiles las tierras. Entonces, fue hasta el año de 1456 en que este fenómeno de sequía dejó de pasar en el altiplano. Entonces, para evitar esto, la triple alianza, principalmente los mexicas, empezaron a hacer campañas militares hacia toda la región de Veracruz, todas las zonas costeras, que es la parte donde ya empieza el clima caluroso, que las tierras siempre serán fértiles y ahí no pasaba nada de heladas ni nada de eso. Y empezó con varias campañas. Primero, con Coiexlahuaca, porque en ese entonces Coiexlahuaca tenía sujetos o aliados, no se sabe con precisión, varias regiones, entre ellas la de Tuxtepec. Entonces, si se vencía el reino de Coiexlahuaca, se abrió un nuevo paso hacia todo el sureste, que eran obviamente tierras ricas en recursos. Y pues así pasó, finalmente en 1458, la triple alianza termina derrotando Coiexlahuaca, y también se hace territorios como Cotáxtla, Cotoxco. Luego, ingresan a Toxtepec, se conquista, se llega a Cozamaluapa, y ya una vez los mexicas apostados en Toxtepec, se empiezan a hacer otra serie de campañas, pero para terminar de expandir la provincia en territorios como, por ejemplo, Toxtla, Chinantla. De esa forma los mexicas se adueñan de las rutas comerciales, como les había dicho, era un corredor geográfico, y por Toxtepec pasaban varias rutas comerciales que ya funcionaban desde antes de los mexicas, entonces ahora los mexicas podrían tener grandes ingresos al controlar las rutas de comercio. Arrestos arqueológicos, aquí en Toxtepec, pues el material arqueológico básicamente es figurillas de barro, estatuillas en piedra, o sea, piedra atlítica pulida, y no es en particular de una temporalidad, no hay, más bien hay desde el formativo, desde los olmecas, ha aparecido evidencia tan vieja, así como de la época clásica, hasta postclásica, esculturas de este tipo, o sea, que podrían acercarse a los mexicas, a la cultura del altiplano, y precisamente es en la zona del castillo, que es la parte alta, del oeste de la ciudad, que es la parte alta, porque si nos damos cuenta, el lado oeste de la ciudad, que es donde está el centro, es la parte baja, al menos yo, en mis entrevistas y colecciones que visité, no hubo ninguna en esa zona del este, al contrario, en el oeste se concentró casi todo, que es donde empiezan los domerillos, donde está el IMSS, incluso donde están las pirámides, que es lo que sabemos, era el centro urbano de Toxtepe, ahí es donde se concentra todo el material arqueológico, de ahí para atrás, hacia las domes, domerías, como colonia Rosalía, jardines, y lo otro de evidencia arqueológica que hay son los montículos, a la orilla del río, que muchos autores han propuesto que eran, centros de, más bien puestos avanzados, de vigilancia, el río fue una, manejar el río fue estratégico, ya que pues, casi toda la provincia de Toxtepec, o bueno, al menos la mitad casi de la provincia, estaba alrededor del río, entonces, dominar el río era, pues, dominar también la provincia, mantener la seguridad, encontramos que toda la orilla del río, no tan solo en todo el río, sino aquí nada más, nada más, por ejemplo, en Toxtepec, hay una infinidad de montículos a las orillas del río, pero pues eso también se debe, no solo a las cuestiones de, de vigilancia y navegación, sino, sino que esto se acerca, bastante a la, a la tradición que se usó siempre en, en Papaloapa, todo, todo, todo el territorio que estaba alrededor del río, era zona inundable, en verano, las lluvias siempre desbordaban el río, y pues la gente siempre lleva a cabo actividades a la orilla del río, que es pesca, agricultura, y muchos de estos montículos estaban hechos para resguardo, no solo para viviendas, sino también resguardo del río, cuando crecía, ellos podían estar a salvo arriba de los montículos, y eso es un patrón que se viene mostrando a la orilla de todo el río, perdón, a lo largo de todo el río, y eso es desde, desde épocas bastante tempranas, desde los olmecas, los montículos, pues, pues como final, este, quisiera agregar que, 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 pues ojalá puedan leer el, el trabajo que, que se va a poner anexo a este video, que es el, que es, que es ya el trabajo total, no esta pequeña parte que les he dicho, porque, es casi nada, pero pues, y pues que lo lean, y aprendan, un poquito más sobre la historia de Tuxtepec, porque, pues la verdad es un regalo, porque, encontrar información de, de Tuxtepec, aquí en Tuxtepec, es muy difícil, yo cuando, cuando hice este trabajo, tuve que, buscar información, en Jalapa, en, en, en DF, hasta en Querétaro, llegué a encontrar, libros que, pues, pues que hacen allá, verdad, cuando, cuando bien, podríamos tener esa información, aquí mismo, en Tuxtepec, y pues, y, y, pues por último, que, que no den, que no den, la historia, como, ya como un hecho, sino que, pues esto es, investigación, es ciencia, este, se va actualizando siempre, y pues, pues ahí está, a estar, investigando siempre, para saber, para encontrar la verdad, o, lo más cercano a ello, y, los invito a que, a, pues a que, a que sigan investigando, que, que cada vez haya más gente, que se interese por nuestra historia, que, que, que finalmente es como un rescate, porque, todo eso está, por todas partes, está perdido, hasta hay datos, que ya ni siquiera se sabe, que sí existen, pues bueno, es una tarea, un poco ardua, pero, es posible conseguir, siempre saber un poco más.